Pero comencemos hablando de tensión político-social, Barak, con lo que ha reventado a Barak en las últimas horas. ¡Hay tiro, Carlito! ¡Hay tiro! El Canelo Álvarez se lanzó contra Lionel Messi con esta serie de tweets. Vieron a Messi... Por cierto, productor, si me puede prestar sus airpods, se lo agradecería mejor. Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. Que le pida a Dios que no me lo encuentre. No vamos aquí a criticar, para decir... O sea, a criticar, sí, pero no vamos a irnos directamente a la yugular de si está bien o está mal el Canelo. Yo lo que quiero conocer es... Porque tú no estás en Twitter. Tienes a gente que lleva tus redes sociales. Eres muy inteligente. Tú eres ajeno a la toxicidad de Twitter. Entonces, cuando te enteraste de esta serie de tweets, ¿qué fue lo primero que pensaste, Barak Fever? Lo primero que pensé... Más bien comprobé que Canelo es muy tonto, honestamente. Eso fue lo primero que vino a la cabeza. Pero lo segundo es que, a ver, la inteligencia no se compra. No es tan fácil exigirle a alguien que sea menos tonto. Lo que sí tenemos que exigirle a una persona que es una marca como el Canelo, y que aunque no querramos muchos, y aunque no quiera él, es un líder, es un referente, pues que él y su equipo tengan sentido común. Si no habrá inteligencia, por lo menos que haya sentido común. Y lo tercero, Mau, después de esto, fue pobrecito. No pobre, porque realmente está tan hambriento de ser ídolo a toda costa, y todo lo que ha ganado no le ha alcanzado para sentirse ídolo, que cae en este populismo muy barato y peligroso, además. Esa parte es muy interesante, esa es la última. Yo lo voy a ver desde dos maneras. La primera es desde la ligereza. En la ligereza es a veces irresponsable, pero por eso voy a comenzar. La parte de la ligereza fue decir, mira, o sea, qué entretenido momento de Twitter, ¿no? Eso es todo. Qué entretenido momento de Twitter. No estoy diciendo si bien o mal, simplemente estoy diciendo esto es Twitter. Pero después vino esta otra parte. Esa es la declaración del Kun Agüero, que para mí lo mejor de todo es cómo comienza diciendo, señor Canelo. O sea, para empezar, el Kun Agüero no quiere provocar ningún enojo, no quiere provocar ninguna molestia en Canelo, y le comienza a hablar como, señor Canelo. No busques excusas o problemas. Vino también un tuit de Césc Fábregas, en el que quiere explicarle al Canelo Álvarez de qué trata. Lo hizo con un poco más de agresividad, por ejemplo, de lo que lo había hecho el Kun Agüero. Y él dice, no conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario, o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas se van al suelo y se lavan después. Y el mejor de todos probablemente es el de Miguel Ayun. Porque Miguel Ayun, que además, imagino que conoce a Canelo y tiene una relación con él, porque le dice, hermano, siempre es defendido a México. Nos ha hecho sentir orgullosos. Como cojo. También con un poquito medio de frío, ¿verdad? No se nos vaya a enojar el Canelo. Y la explicación de, no te lo vayas a topar. La otra parte que es un poco más en serio es, quiero entender de dónde lo hace el Canelo Álvarez, pero también no podemos dejar de poner en contexto que lo hace desde un lugar del desconocimiento. Las camisetas se intercambian por lo generalmente y se ponen en donde sea, en donde caiga. No es un detalle máximo, no es un detalle ni importante, además, en donde pongan la camiseta. Me recordó un pasaje, no sé si te acuerdas, Barak, del equipo de softball femenil mexicano en los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Te acuerdas que ponen los uniformes en la basura y les caen con todo a las jugadoras? ¿No? Porque ya habían acabado ellas, ya se iban de regreso y pusieron sus uniformes de regreso en la basura. El uniforme no es un símbolo patrio. De verdad, no lo es. Y aunque lo fuera, no es pretexto para pelearse. Pero Twitter es Twitter. Las redes sociales son las redes sociales. La violencia es condenable desde cualquier punto de vista. Pero creo que esta es una gran oportunidad para todos. Es una gran oportunidad para que nos demos cuenta de que las redes sociales son un arma de doble filo. Y por lo general, el filo peligroso, punzante, es mucho más largo que el filo para cortar fino, para cortar con categoría, para cortar con integridad. Esa frase de que le pida a Dios que no me lo encuentre fue irresponsable e innecesaria. Puede decir, oye, Messi, respétanos. Oye, Messi, no lo vuelvas a hacer. Al final del día es un boxeador. Pero bueno, creo que quedará como una de las anécdotas del Mundial. Ojalá no nos acordemos mucho. Ojalá la gente no se lo tome en serio. Y ojalá la gente entienda quién lo dice y cómo lo dice. Que creo que es lo más importante, Barack. Que era lo que tú también ponías como el primero. ¿Por qué alguien que pone lo que es un boxeador y vive de pelear y pegar, dice lo que dice? Sí, sí, sí. A ver, tampoco es un orador, ni es un filósofo, ni tiene la obligación de llevar a este mundo a ser mejor. No es obligación, pero sí que tiene esa oportunidad de, con liderazgo, tratar de que este mundo sea un poco mejor y menos agresivo. Lo que menos necesitamos es más violencia, ¿no? Y además innecesaria. Ese papel de ejercer el defensor del pueblo es algo que no le queda, que nadie se lo pide. Que no es necesario, mucho menos en esta circunstancia que no lo amerita. Y mucho menos a los golpes, ¿no? Defiéndelo con la palabra, defiéndelo desde el raciocinio, si lo tienes. Y si lo único que tienes son los golpes, úsalos con guantes en el cuadrilátero. Trata de ganar la mayoría de tus peleas como lo haces y ya está. Pero tratar de llevar eso afuera, cuando además sabemos que, por favor, es totalmente necesario. Y sobre todo viniendo de alguien que si estuviese hablando en serio, que sabemos que no lo está haciendo, lo está haciendo de manera impulsiva, tal, pero no es algo razonado, pues estaría cometiendo un delito muy, muy grave. Yo llegué tarde a la camiseta, caray. Ya puse en mi cuenta de Instagram un nuevo diseño de Messi y el Canelo, cortese de nuestro gran equipo de producción de Rafa Luna, jugando al boxeo este, que le aprietas un botón y están dos boxeadores. Alguien los acabará juntando y abrazando y no va a pasar nada. Exacto. Y tiene una gran oportunidad el Canelo de reflexionar, enfriarse, 24 horas. Hay gente alrededor suya muy hábil para la comunicación y la comunicación social. Y estoy seguro que va a ofrecer una disculpa y ahí va a quedar todo como una negra. Y va a haber un comercial entre ellos, te lo juro. O sea, ahorita ya hay... Seguro, seguro. ¿Sabes cuántas agencias están trabajando en el presupuesto para juntarlos? ¿Sabes cuántas agencias están trabajando en el presupuesto para juntarlos?